Música Miles batallas, miles murallas A pesar de todo esto, mi Cristo nunca me falla Él ha sido fiel y Él siempre ha estado conmigo Y aunque en veces me quiero dar por vencido Él me levanta y me sustenta Y me dice, hijo mío, yo vengo a darte más fuerza Golpilla en mí y quítame todas tus cargas Solo no puede, yo sé que la noche es larga Regresa a mí, yo quiero darte reposo Y te restauro el corazón que trae roto Estoy lastimado, Él sabe que yo soy frágil Yo he luchado en batallas que no son fácil Toda mi vida he vivido una desgracia Y estoy en pie y ha sido solo por gracia Gracias a Jehová y perdóname ignorancia Me has bendecido con vida a quien da abundancia Y resulta que tenía derecho para juzgarme Y tenía la potestad para condenarme Ese fue el que me perdonó Y resulta que el que mi vida la pudo haber consumido Y dejarme herido vaya en el frío Al final fue el que me salvó Donde estuviera hoy si no me habieras alcanzado Tal vez en la prisión, en una tumba sepultado Pagando por las calles como un perro abandonado Buscando unos centavos pa' comprarme otro trago Pero llegaste tú y me levantaste con tus manos En una celda fría tú escuchaste mi clamor Comencé a clamar a Dios, dame la fuerza, ya no puedo Y por favor abre esta cárcel como no asiste con Pedro Tú eres el buen pastor que dio su vida por su oveja Que en el mar de Galileia el que calmó esa tormenta Caminaste sobre el agua, te usiste esos milagros Debas del pecado del mundo, ver la cruz de El Calvario Eres tú el que yo halago, eres tú el que yo exalto El que sanó a esa mujer con solo un toque de su manto Eres tú el que le canto, vos Señor tú eres santo Y por tu gran misericordia aquí me encuentro respirando Y resulta que tenía derecho para juzgarme Y tenía la potestad pa' condenarme Ese fue el que me perdonó Y resulta que el que en mi vida la pudo haber consumido Y dejarme herido vaya en el frío Al final fue el que me salvó Al final fue el que me salvó Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!